¡Muy buenas! ¡Ya comenzamos! ¿Cómo están? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo para todos ustedes! Espero que hayan terminado el 2022 con su familia, con sus amigos, con las personas que hayan querido pasarlo. Y pues así estuvimos acá. Yo lo pasé con Tito, con Antonella, con mi mamá. Fui también a ver a mi papá. Y bueno, pues todo eso, todo eso. El fin de año nos lo pasamos en familia, ya más tranquilos. Estamos mucho mejor. Aunque yo no sé, esta gripe es una cosa un poco loca, es una cosa súper rara. Cuando parece y te sientes muchísimo mejor, como que parece que te vira para atrás y es una locura. Pero bueno, aquí estoy con video nuevo. Primer video del año que se suponía que era un video que tenía que traerles el año pasado. Porque son las prendas que nos estuvieron llegando de Copsi de diciembre. Y se los traigo en enero porque ajá. La razón por la cual estoy hablando tan bajito es porque están tratando, Tito, de dormir a Antonella al lado, en el cuarto de al lado. Y bueno, esto es así. Esto es así. Teamwork. 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 Como siempre, el link a todas estas prendas, la información pertinente de todas estas prendas, las tallas y todo ese tipo de cosas, está abajo en la cajita de información. Así que no se les olvide checarla. Quiero también aprovechar para agradecerles a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de comentar mis videos, de comentarme cada video que subo, cada publicación que yo subo. Eso significa muchísimo para mí. Y estoy muy agradecida en que esta comunidad, tanto aquí como en Instagram, sigamos creciendo cada día más. Y pues muchísimas gracias por su apoyo. Y pues por esto y por todo el cariño que ustedes siempre me dan y me han dado a través de todos estos siete años que llevamos creando contenido juntos. Todos los que me siguen desde que empecé, que tenía cero, cero, cero aquí en la comunidad. Nada, muchísimas gracias. Ustedes significan muchísimo para mí. Y a mí me encanta el trabajo que yo hago y lo que hago para ustedes. Y pues me siento muy feliz de tener esta comunidad, de tenerlos a ustedes. Y pues nada, que les deseo un hermoso 2023, próspero año, que tengan muchísima salud, que al final es lo más importante para poder construir y para poder seguir adelante. Les deseo muchas cosas buenas para ustedes, para su familia y para sus seres queridos. Y vamos a comenzar con la primera prenda, que es este vestido que traigo puesto. Este vestido está muy bonito, muy, muy bonito. Ahora, la particularidad que yo le veo a este vestido, yo siento que la talla S me queda bien, pero la cintura, porque aquí en la cintura está cortado, siento que me queda muy alto. Esa costura de la cintura me queda alta, pero siento que si hubiera ordenado una talla M, me hubiese quedado muy ancho. Entonces no sé qué decirles acerca de este vestido, que sí está muy bonito. El modelo del vestido es súper lindo y me gusta muchísimo el print que tiene de las flores. No sé, me encanta. Se ve muy bonito este vestido, la verdad. Pero tiene eso, no sé si tiene un defecto, no sé si es que es así, no sé si es que la cintura es alta, pero de verdad me la siento en un alto un poco incómodo. Igual ustedes aquí van a ver cuando yo se los esté combinando, pero bonito si está ahora. No me siento como que muy cómoda, siento como que hay algo raro en el vestido como tal. Entonces ya me dirán ustedes qué creen. Seguimos con ahora sí de mis prendas favoritas. Yo creo que mi prenda favorita, aunque hoy les voy a mostrar trajes de baños y esos trajes de baños son una belleza. Pero tengo este romper de aquí. Este romper está precioso, precioso. Se amarra en lo que es la parte del cuello y tiene como que este filito que se ve la espalda, pero no se llega a ver mucho. Yo lo estuve usando con estos pasties que uno se pone pues en el busto, no con sujetador ni nada de eso, pero está hermoso. Yo le subí el otro día una historia a ustedes porque ya me lo puse. O sea, cuando yo lo vi, me encantó. Es una tela súper fresquita. La telita de las mangas, al igual que la de este vestido, pues se transparenta. Es como una... Parece como una... No sé, una cerita, algo así. Es muy, muy finita. Tiene su forrito, no se transparenta y de verdad que está hermosísimo. Es short, es un romper, pero tiene vuelitos. Entonces, cuando te lo pones, no se sabe si es un short o es un vestido, pero es hermosísimo. Yo me lo estuve pidiendo en talla S. Queda muy lindo. Me fascinó. Se lo recomiendo mucho. Está súper bonito. Yo ya me lo estuve poniendo con botas y me lo estuve poniendo también con tacones y de las dos formas se ve súper nice, aunque siento que hasta si te lo pones con unos tenis y una bolsa bien chula, también la haces. Entonces, es bastante multiuso. Siento que está muy lindo. Me encantan los tonos que tiene. Próxima prenda que no es una chaqueta, es más bien una camisa. Es como una camisa de estas prendas de vinil, de polipiel. Y ustedes siempre me dicen, Giselle, ¿cómo haces para cuando te pones estas prendas no se vean estrujadas? Y ya les he mostrado en historias también que lo que hago es plancharlas al revés. O sea, pongo la prenda al revés y con el steamer. Yo no plancho con las planchas que son así normal de mesa. Yo plancho con un steamer. Con el steamer se lo paso. Y no es que va a quedar totalmente plana la prenda, pero sí le quita las arrugas grandes y se ve bastante, bastante la diferencia. Así que les recomiendo muchísimo este tip que lo hagan en casa. Ahora, yo no sé, esto se me figura más bien para usarlo por encima de un crop, de alguna, de alguna blusita corta y con un pantalón que sea quizás alto y te pones esta camisa por encima. Sí siento que te daría calorcito. O sea, que si vives en un lugar donde hace extremadamente mucho calor, a lo mejor no es algo que te va a agradar, pero está bonita. O sea, está bonita para el precio. La verdad es que no puedes esperar más. Los botones muy sencillos, pero lo que es la tela no se ve de mala calidad, ni se siente como que así barata, ni tiene un olor raro, ni nada. Está gruesita, está rica, está suave. Y bueno, pues aquí la tienen. Muy chula. La pedí en talla M porque la quería un poquito más como oversize. Próxima prenda. Yo no sé si ustedes se acuerdan en un video pasado de Cupshe, que yo estuve pidiendo un vestido que no sé si se acuerdan de nuevo, que les dije, no, pero yo pensé que era de mezclilla y no es de mezclilla, es una tela y ya eso no me gustó porque en la foto parecía que era de mezclilla. Bueno, pues en esta ocasión, ¿qué creen? Me pedí un vestido que se veía de mezclilla, pues, y es de mezclilla. Está precioso. Es, imagínense, un camisero. Vean, está como ripiadito en lo que es la parte esta de abajo. Así tiene como flequitos, pero es súper bonito. Muy, muy fresquito. La tela súper suave. No me gustan los botones. ¿Qué les voy a decir? Los botones no es algo que me emociona mucho. Están bastante sencillos, pero la tela está súper linda. Me encanta el deslavado que tiene. Siento que se vería bonita como para hacer esta onda así de denim sobre denim, o sea, usarla con jeans y a lo mejor un par de botas y una bolsa bien chula y unos lentes. Siento que se vería bien, bien bonito. O lo puedes usar como camisero, así como vestido, con unas chanclitas, con unas botas, con unos tenis. Este tipo de prendas igual, multiuso. Siento que es un básico que todos debemos tener en el clóset porque te saca de cualquier apuros y es muy bonita. También se puede usar abierta. Puedes traer unos shorts y algo por debajo y entonces la usas abierta como para que te dé esa extra capa y pues esa extra dimensión a la outfit también. Seguimos con otra prenda que creo que esta es de la colección con Lauren. No recuerdo muy bien, pero es este vestido de aquí que es como un vestido lencero, pero es de esta tela de animal print. Está súper chulo. Este tipo de vestidos lo hemos visto muchísimo que se llevan con tamisetas blancas debajo, con botas, con cintos, así solo con unos, quizás con unos tacones y lo haces mucho más elegante. Siento que este tipo de vestidos está muy de moda porque lo lencero, este estilo lencero minimalista de no traer casi nada, quizás para salir por la noche, se lleva mucho y me fascinó. Es muy lindo. Tiene una abertura en lo que es el costado, o sea, no por delante, sino por el costado de la pierna. Tiene una abertura. Déjenme ver, las argollitas son de metal. Siempre revisamos eso acá porque eso le brinda un extra, un plus de calidad a las prendas porque cuando son plásticas es mucho más fácil que se rompan cuando son de plástico que cuando son de metal. Y pues muy bonito el vestido. Me encanta el color. Es un color bastante sobrio. No es un color así súper llamativo y es como un satín, pero un satín opaco. Entonces eso me encanta porque a mí no me gusta que el satín brille mucho. Me fascinó. Muy bonito. Muy chulo este vestidito. Y vamos a seguir con otra prenda de ropa y ya vamos a pasar a los trajes de baños. Esos trajes de baños que yo he pedido son una belleza. Una belleza. Vamos a pasar a otra cosa y ustedes dirán, Giselle, pero ¿qué tienes con la mezclilla? Yo no sé, ustedes saben que a mí me dan fases raras en las que me da por pedir muchas cosas de cierto tipo de prenda y así no sé si es porque ahora como estoy en Miami pues este tipo de prenda se presta mucho y se viste mucho para lo que es el clima y el ambiente de acá y me estuve pidiendo este rompercito de aquí. Vean qué bonito. Lógicamente yo lo estilizaría, le haría más el styling con un cinturón y no con este tipo de tiritas. Ustedes saben que este tipo de tiritas a mí no me gustan mucho porque se me hacen demasiado casual y siento que pueden siento que pueden como que a veces no siempre pero en mi opinión a veces siento como que hacen que el outfit se vea no sé, no tan fashionable, no tan elevado. Algo que no me gusta mucho pero ya esto es preferencia personal, las mangas. Las mangas son bien anchas entonces cuando esto es así y eres como yo que a mí me gusta arremangarme casi siempre las mangas largas yo me las subo se hace difícil. Hay que usar el truquito de la liguita y todo eso que ya sabemos pero es un punto a considerar que se los quiero decir pero está bonito el color de la mezclilla es bonito los colores los botones están chulos también suavecita tiene movimiento tiene sus bolsitas aquí muy chulos en cada video de Copshi que yo les traigo siempre les digo los trajes de baño son mis favoritos de Copshi si hay prendas que yo tengo de Copshi que me gustan que me he puesto este traje de baño déjenme quiero es apagar un poquito lo que es la luz para ver si ustedes pueden apreciar porque eso en cámara no le está haciendo justicia lo bonito que está este enterizo de aquí vean como es en la parte yo todos mis trajes de baño en Copshi yo los ordeno en talla S este es alto este es alto porque bueno yo soy flaca palo pero aquí tiene como un corrugadito y los acentos que tiene el enterizo es en dorado o sea tiene como las flores las matas que tiene tienen unas rayitas como acentuando y dándole esa extra dimensión en dorado es precioso voy a bajar la luz un momentico allí para que ustedes puedan apreciar los detallitos en dorado que tiene este traje de baño y lo que una de las cosas que más me gusta y siento que yo creo que por eso también lo pedí para recomendárselos porque a veces me preguntan Giselle ¿cómo puedo? porque soy mamita de uno de dos de tres y quiero esconder esa pancita que no me gusta que siempre queda y que es totalmente normal y siento que este traje de baño es muy favorecedor en ese sentido porque tiene como esta este vuelito que cae en esa área y eso pues te va a disimular ¿qué te dio con el verde? y es que no puedo con estas telas es que bueno a ver primero es que tienen muchos detalles tan bonitos primero vean lo que es el traje de baño pues es bastante sencillo por la parte de adelante pero por la parte de atrás es donde se arma el relajo porque tiene esta argolla dorada aquí como pueden ver que se hace como el nudo y se amarra en la parte de atrás ahora el detalle bonito que tiene este traje de baño que yo siento que ellos han eso ha sido un hit este tipo de telas que ellos están utilizando que tienen estos acentos porque con el sol eso se ve precioso se ve precioso déjenme ver si puedo otra vez bajar la luz para que ustedes puedan captar no sé si ahí se capta además está decirle que todos estos trajes de baño traen su forro traen sus esponjitas en lo que es el área del busto eso no se transparenta en la calidad es como si te abrazara hermoso si ustedes han comprado trajes de baño de cup sheet no me dejarán decirles otra cosa que no sea lo que es porque es que es verdad que son dignos vamos a seguir con el siguiente que es mucho más sencillo que el pasado pero lo que me llama la atención es que pues tienen esta diferencia en lo que es el top y el bottom del traje de baño como tal es un bikini es un simple bikini pero en esta parte de aquí está como entrecruzado y pues así es la parte de encima me gusta que es un poco retro y yo no tengo nada así en la colección que yo tengo ya a este punto de trajes de baño de cup sheet y bueno pues la parte se me cayó la parte de atrás es de esta forma ahora tiene forro por la parte de adelante no tiene forro por la parte de atrás así es es bastante sencillo está bonito el bikini pero si es bastante sencillo en cuestión de calidad si lo comparo con los otros dos que les mostré anteriormente la calidad de los otros se ve mucho más superior que la calidad de este pero no se siente suave ni nada se siente pues firme y lo que me gusta más que nada es el patrón y me gustó me gustó siento que para algo para tener algo así diferente algo bonito que les pueda recomendar porque no vemos como normalmente este tipo de a lo mejor de combinaciones no es algo que se ve mucho este bikini que les voy a enseñar yo creo que es junto con uno blanco que yo tengo de ellos ya de mis favoritos de los que tengo en mi colección vean qué cosa tan más bonita primero vamos a a detenernos en lo que es la parte de encima imagínense es la misma tela que el verde que les mostré pasado con los brillitos en dorados vean vean qué bonito lo que es la la tela cómo le brilla eso y si eso es aquí si eso es aquí imagínense ustedes en el sol cuando uno se pone eso y sale a la playa a la piscina y te da el sol eso se ve precioso me lo pongo muy bajito parezco no sé siento que se me ve demasiado torso y siento que cuando los traigo un poco más alto como que me acentúan la cintura y me gusta como se me ven me siento bien me siento cómoda en bikinis que sean altos una belleza este bikini si tú andas buscando un bikini negro lindo que llame la atención y diferente ve y corre y cómprate este porque está hermoso y de nuevo las hebillitas son de metal no son de plástico y ahora sí vamos llegando al final de este video el primer video de este año 2023 increíble increíble la cantidad de cosas que me han sucedido en el año 2022 no saben las ganas que tengo de hacerles un video update y venir acá y contarles absolutamente todo eso viene me lo han pedido muchísimo mi vida cambió muchísimo muchísimo y estoy loca por contarles todos los detalles pero bueno todo a su tiempo y bueno llegando al final de este video cuéntenme cuál fue su prenda favorita cuéntame qué creen de esos bikinis de esos trajes de baño una belleza una belleza sin duda yo espero que les haya gustado muchísimo que les haya servido que hayan aprendido algo nuevo que les hayan gustado las propuestas de outfits que les estuve trayendo en esta ocasión recuerden toda la info mis tallas mis medidas todo siempre se los dejo en la cajita de info así que recuerden checarla la página web de Copshi si tenemos descuento el descuento que tenemos todo 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 está allí abajo recuerden seguirme en mis redes sociales instagram instagram que por allá estamos bastante activos les traigo muchísimas cositas por allá así que si solamente me sigues por aquí y no me sigues por allá por allá si te enteras ahora sí de absolutamente todo mucho más rápido más inmediato porque pues como les digo siempre hay que grabar videos aquí en youtube tengo que editarlos es toda la producción detrás de un video ya largo para youtube pero en instagram estamos súper inmediato súper rápido todo y bueno pues si no me sigues por allá que esperas ve para allá ve para allá que allá estamos creciendo muchísimo y si ya llegaste hasta aquí si te gustó este video no te olvides suscribirte es muy fácil solamente tienes que ir a ese botoncito rojo que dice suscribirse y luego vas a la campanita para que youtube te avise de cada video que suba una vez que hagas todo esto ya vas a formar parte de esta familia súper linda donde vamos la moda el maquillaje y todas las cosas bellas del mundo les mando un beso grandísimo y nos vemos a la próxima happy new year